La verdad que me gustó mucho porque creo que es muy importante para el tema de los exámenes y a nosotros, por ejemplo, en estar representando al centro de estudiantes, a veces nos cuesta esto de hablar, expresarnos y poder demostrar, digamos, lo que queremos decir, de decirlo de la mejor forma y que se entienda y no cansar también al público, muchas veces nos pasa eso. Y en un examen también con el tema de los profesores, así que me gustó mucho y estuvo muy didáctico, la verdad. ¿Crees que tendrían que incluirlo a modo de carrera o en alguna carrera? Estaría bueno como un taller, digamos, en las carreras. A lo mejor algo optativo, que el que lo quiera hacer, que sea como un taller, como un seminario. Estaría bueno, la verdad, porque se ve mucho la falta de... Cuando vos te querés expresar ante un profesor o ante alguien, que te cuesta empezar. Los profesores siempre nos dicen eso, que nos tranquilicemos, que tratemos de pensar lo que queremos decir y arranquemos. Entonces creo que estaría bueno como un seminario. ¿Fue una demanda de los estudiantes? Sí, nivel estudiante, nivel profesor y a nivel nosotros también como centro de estudiantes, siempre tratamos de buscar talleres en donde incluya a la mayoría de los estudiantes, porque en este caso vinieron estudiantes de la Facultad de Económicas, de Veterinaria, de Humanas, de Exactas, de Ingeniería de todas las facultades. Y creo que al nivel de los estudiantes se pide mucho y a veces falta, digamos, que se incluya a todos los estudiantes, a veces se hace solamente por facultad. Pero me parece que está bueno.